¿Qué es Latinoamérica y el Caribe? Latinoamérica y el Caribe es una de las regiones más desiguales del mundo. También una de las regiones que más va a envejecer. Tenemos que buscar nuevas soluciones, sobre todo para la protección económica de los más vulnerables. La convergencia entre tecnología y economía del comportamiento es una de las venidas posibles para solucionar este problema que va a ser urgente en pocos años y que hoy es una deuda social. Innovar en el campo del ahorro es fundamental. La región de América Latina y el Caribe va a tener una población que va a envejecer muy rápido. Entonces vamos a tener personas en edad de jubilación que han trabajado autónomamente de bajos ingresos sin ahorros. Eso hay que prevenirlo. Y solamente a través de la innovación y de la digitalización vamos a encontrar maneras de bajar los costos del ahorro y bajar los costos de administrar esos ahorros para que estas personas lleguen a edad de jubilación y estén mejor protegidas. El Laboratorio de Ahorro para el Retiro es un proyecto de innovación que busca enfrentar uno de los mayores retos que tiene la seguridad social, la baja cobertura. En particular queremos llegar a dos colectivos que tradicionalmente han estado excluidos de la seguridad social. Estos son los trabajadores por cuenta propia y los trabajadores de bajos ingresos. Y lo hacemos apoyados en las ciencias del comportamiento y en todas las posibilidades que nos ofrecen las nuevas tecnologías. Este proyecto surge de un esfuerzo conjunto entre el BIDLAB y la Fundación MedLife por dar respuesta a uno de los desafíos mayores que tiene la región y en particular la población vulnerable, que trabaja en la informalidad y no está contribuyendo para su ahorro, para el retiro. Y la idea del proyecto era justamente aprovechar lo que estábamos aprendiendo en temas de ahorro y aplicarlo a uno de los retos mayores de la región, el ahorro para la vejez, el ahorro previsional. Es bastante desafiante apostarle al ahorro voluntario de personas que están en la informalidad, que por lo general son de bajos ingresos y que por lo tanto están pensando en otras cosas en el corto plazo. Y donde el ahorro está en los últimos lugares de su lista de prioridades. Entonces poder llevarlo hacia una de sus mayores prioridades, de cómo van a protegerse en su vejez, es uno de los desafíos más importantes y donde gracias a este tipo de iniciativas, como es un laboratorio, apostándole a la economía conductual, podamos nosotros llevar a las personas a que piensen únicamente en el corto plazo, en las necesidades de corto plazo, sino también las necesidades de muy largo plazo. La colaboración con el BID, con el banco, ha sido importantísima. En CONSAR tenemos muy buenas ideas, muchas ganas de hacer las cosas, muchas ganas de incorporar gente en el sistema y que la gente ahorre. Sin embargo, es necesaria la experiencia del banco. La experiencia del BID, en este caso académica, técnica, nos ha permitido explorar caminos que por nuestra cuenta no hubiéramos podido hacer. Muchas de las iniciativas que hemos incorporado hoy en el sistema de pensiones para inclusión, tanto de cuentas como de ahorro, han sido producto de estas intervenciones con el Banco Interamericano de Desarrollo y nos han servido para poder diseñar herramientas que puedan permitir el acceso. De lo que yo veo en el laboratorio para el ahorro que está realizando el BID, es que está enfocándose en algunos patrones de comportamiento que pueden adaptarse a los diferentes grupos heterogéneos que tiene el mercado laboral peruano y sin duda también el mercado de América Latina. Entonces me parece muy interesante esta idea de utilizar la tecnología como una forma de acercarse al trabajador independiente y en todo caso de facilitar un canal de ahorro. Sin duda son herramientas muy valiosas porque nos permiten observar el impacto que tienen determinadas políticas públicas. Entonces este tipo de laboratorios de ahorro que tiene el BID son realmente muy valorados por nosotros. Nos permite realmente tener una visión muy profesional, muy técnica de cómo deberíamos hacer las cosas. Entonces lo valoramos mucho. La ciencia de comportamiento básicamente trae dos cosas a la mesa. Una es una disciplina de testación, de innovar, testar, innovar, testar, innovar, testar. Y parte de eso es porque de la segunda cosa que la ciencia de comportamiento es que la naturaleza humana es muy difícil para predicar. No significa que es imposible para predicar, pero es difícil para predicar. Y todos tenemos quirks, todos tenemos biasas, pero tenemos diferentes. Y así que la pregunta de por qué es que no estamos ya no salvando para el retorno es no una pregunta simple para preguntar. Y en diferentes situaciones, en diferentes situaciones de decisiones, en diferentes environments, en diferentes careers, y en diferentes situaciones, podemos tener muy diferentes respuestas a esa pregunta. Y así que necesitamos aplicar teorías de cuando la gente está sistemática underestimando su futuro necesidad, o cuando la gente está succumbiendo a la tentación, siempre pensando sobre el día y no el futuro. Y necesitamos entender esos tipos de teorías y cómo la influencia de comportamiento. Pero también también testar, innovar, testar, innovar. I think one important thing that we've learned through research on savings is that many people have good intentions to save and they have a hard time following through. They procrastinate, it's complicated, they're put off by the complexity, they lose attention and focus. So this is a category of problems where what we're really trying to do is help people follow through on the good intentions that they have for themselves. Y Y Y Y Y Y